hola muy buenas a todos cómo están espero que muy bien y me encuentro bastante bien hoy arreglaremos unos audífonos justo está respaldando unos audífonos grandes les enseño cuál es es la marca call box unos headset y aquí el problema era que por dentro estaba desotado y a su vez estaba mal el cable mejor dicho estaba mal el jack le llamamos plug estaba mal así que lo que he hecho es poder repararlo así que lo dejamos a un lado y ahora porque hago este vídeo lo que sucede es que hace una semana se haya hecho un pedido desde aliexpress y les muestro de una bolsa compré una docena de jacks o plug este modelo y aparte también tengo este jack y así es este viene a ser para audio y micrófono en la parte en la parte superior tenemos el lado izquierdo el lado derecho y aquí viene a ser el micrófono aquí como está dividido así como si fuera un sándwich esta parte con la última la parte con la siguiente y así de esta manera vienen conectados y qué diferencia hay con la otra vamos a ver de por si este es un poco más pequeño y encima de la parte de este agujero es más angosta y lo que notamos es que no tiene este gancho es muy similar tiene lo que llaman punta de oro que no tiene este gancho y de por si este gancho es muy importante porque con este tengo un poco más de problemas porque he tenido que usar pegamento y por ese motivo al momento de pegarlo se mueve algo a gusto sacarlo va a ser muy difícil así que con este gancho lo que hacemos es poder sujetar la parte del cable y esto ante un jalón no tiene inconveniente en cambio aquí sí o sí hay que usar un pegamento fuerte como el superglue para que quede fijo pero hay que tener mucho más cuidado y más precisión de todas maneras no lo voy a desmerecer es muy bueno pero hay que ser mucho más cuidadoso en esta ocasión vamos a usar este plug que viene con un gancho para poder reparar el audífono de xiaomi este viene a ser el hibrid me ha grabado mucho tiempo aproximadamente 8 meses aproximadamente cuando uno compra este audífono viene de este color la punta dorado ahora está como plateado así que lo que vamos a hacer a continuación es cortarlo para ello los materiales que vamos a usar serían los siguientes vamos a necesitar un cúter un encendedor un espagueti o si no termocontraíble usaremos estaño también unas pinzas en este caso vamos a usar también el multitester o multímetro el cautín por supuesto que de la mano va a venir la pasta para soldar o para limpiar la punta y si ustedes desean después de finalizar la soldadura lo que podrían usar sería benzina coge un cepillo le echan benzina y lo limpio en este caso no lo voy a usar porque ya se me acabó también menciona que también usaré este equipo que viene con cocodrilo el cual me permitirá poder soldar con mayor seguridad o facilidad así que lo que iremos a continuación será lo siguiente vamos a quitar un poco el esmalte esto es a fin de que el estaño pueda unirse mejor y ya está ahora a continuación lo que haremos sería cortar el cable en este caso para saber que aquí es el problema tengo que ponerme los audífonos y mover si veo que a veces se corta y a veces agresa la música es porque el problema yace acá vamos a hacer un cálculo y el corte sería por acá para ello hacemos uso de la cuchilla ya estando cortado lo que haría a continuación sería hacer un corte por este lado le diré porque lo que sucede es que cada audífono tiene distintas conexiones como hemos visto en el plug hay tres bandas y en ella hay cuatro contactos y depende mucho del fabricante como es que coloque los cables también va a depender de los colores lo que estoy haciendo ahora es poder cortar la cubierta para que queden al descubierto los cables luego al estar descubierto lo que haré es poder medir una continuidad con el multímetro y de esta manera poder guiarme al momento de soldar bien en este caso aquí tenemos cinco cablecitos disculpen son seis cablecitos recordemos que este audífono tiene la función de subir y bajar volumen es por ende que mientras mayores funciones es posible que haya más cables aquí vemos que este cable es color dorado estaba enrollado en el cable blanco así que lo que tenemos que hacer es poder quitarlo luego que hemos quitado le damos vuelta al cable separamos los cables separamos los cables en algunos casos ustedes notarán que tienen como una especie de de nylon o como unos hilos que recubren cada cable esto es a fin de que no ingrese ruido externo y lo que haremos a continuación es poder quemar lo que hacemos esto es porque cada cable tiene un protector de plástico lo cual este protector le llaman aislante y permitirá que los cables no se crucen con otros a continuación lo que haremos es medir una vez quemado lo limpiamos y uno de los cables tocamos con una de las puntas de prueba y verificamos que suene de esta manera vamos a ver en que terminal corresponde bien en el caso el cable de color azul viene a ser el lado izquierdo vamos a ver otro color aquí tenemos el color rojo aquí vemos que el color rojo corresponde al lado derecho rojo con dorado así que vemos tocamos y corresponde a la tierra vamos a ver el dorado en el caso el dorado con el color rojo dorado vienen a ser ambas tierras este puede ser un por ejemplo puede ser uno tierra del rojo o tierra del azul vamos a ver el blanco es posiblemente que sea el micrófono y efectivamente es el micrófono ahora veremos el verde bien en este caso el color verde también viene a ser para la tierra así que tenemos tres para tierra bien vienen a ser el color rojo el color rojo dorado y el verde si en tal caso digamos que cuando queramos reparar viene de esta manera va a ser un poco más complicado por ende lo que podemos hacer sería lo siguiente digamos que esté de esta manera y lo que haremos a continuación es poder medir con el multímetro por ejemplo cada auricular aproximadamente tiene 32 ohmios de impedancia o 32 ohmios de resistencia en tal caso lo que vamos a hacer con el multímetro es medir en qué puntos mide este valor regularmente los 2 grados vienen a ser color tierra si desea un vídeo explicando ello lo podemos hacer ahora en esta sección vamos a hacer el corte ustedes simplemente hagan un cálculo de donde podría hacer el corte y aquí tenemos liberados los cables ahora ya conocemos a cuales corresponden así que con mucha más soltura podemos hacerlo liberamos y ya tenemos listos los 6 cables a continuación haré el mismo procedimiento a continuación lo que haré es pasar fuego para que el aislante pueda derretirse lo que estoy haciendo es calentar el routing lo que hago es limpiar la punta y acá ya tenemos el look con la ayuda del caimán lo colocamos y se acuerdan esta parte la que tapaba todo nuestro trabajo esto lo vamos a pasar por acá antes de hacer el procedimiento lo pasamos a continuación el espagueti o el termocontraíble cortamos un pedacito hacemos un cálculo entrará hasta por acá aproximadamente y por acá hacemos el corte el termocontraíble va a ser opcional pero le recomiendo para que se tenga un mejor acabado y cae aquí tenemos el estaño una vez limpio nuestro cautín lo que haremos a continuación es poder unir el estaño se pueda derretir en los contactos se pueda derretir en los contactos procuramos que quede solamente una pequeña bolita ya que si lo dejamos mucho tiempo puede derretir el compartimiento o las bandas que son de plástico bien a continuación estañaremos los cables primero tendremos prioridad por los cables que son unitarios hacer una bola de estaño y lo que hago es bañar a los cables regularmente el estaño queda en la base del cable que hemos quemado vamos a por el siguiente bien amigos lo que hice ya es estañar los cables azul rojo y blanco han sido estañados independientemente y los cables siguientes o los demás o la diferencia unido y soldado como se ve en estos momentos hay algunos fabricantes que lo que hacen es colocar la tierra solamente en un cable pero en este caso están independientes quieren hacer la tierra de cada uno de ellos y es mas complica al momento de soldar pero vamos a ver el primero viene a ser el color azul limpiamos la punta siempre con mucho cuidado el color azul viene a ser el lado izquierdo ahora colocamos el cable color rojo en este caso hacemos uso de la pinza para poder ubicarlo ya esta luego sigue la tierra siguiente al caso ven que no no esta pegando o no se esta uniendo procuramos echar un poco mas de estaño ya se unio y por ultimo el cable blanco cuando ven que su punta tenga mucho estaño siempre limpienlo siempre limpienlo y ya esta quedaría de esta forma aquí como han notado hay cables que están sobresaliendo así que esto lo vamos a cortar con el corta uñas si en este caso desean pueden hacer uso de la pinza para que ubiquen los cables de esta manera ya estaría listo vamos a soltar y haremos la prueba en este caso haremos uso de un reproductor mp3 y lo que haremos es conectarlo le ponemos play aquí al maximo a ambos lados sueno a continuacion lo conectare a mi celular xiaomi y el cual este tiene que detectarlo aquí ahora probaremos el micrófono primero los controles baja sube hace el pause doble clic era avanzar y así es a continuación lo que haremos es ya sellarlo así que con mucho cuidado el cable un poco lo movemos hacia adelante y esta parte lo colocamos en medio y hacemos uso de un alicate tipo punta un alicate o alicate de punta únicamente así que lo ubicamos y cerramos por el otro lado también con mucho cuidado a continuación colocaremos el termocontraible le damos unas rondas vueltas y bien hasta acá llegaría lo que queremos a continuación es sujetar el plug alejamos un poco el cable y colocamos el encendedor lo pegamos de esta manera y quedaría de esta forma y aún está un poco caliente así que cuidado vamos a cerrarlo a ver cómo queda así que iría amigos vamos a probarlo de nuevo porque siempre que hay incertidumbre el pinta algo se ha movido así que siempre hay que conectarlo y tengo otra vez la prueba agarramos play y así es amigos está poniendo los dos lados bueno espero que el video les haya servido a mí me ha gustado hacer este video ya que todo el día he estado reparando auriculares uno de los audífonos que más me gustan ahora ya está solucionado espero que también a ustedes les haya gustado la explicación así que si desean hacer las preguntas lo pueden hacer acá abajo y también dejaré el link de donde poder conseguir estos audífonos aparte y pagado un envío por supuesto pero me llegó en 15 días aproximadamente también podemos usar este si desean que haga un video usando este jack pueden hacer menos saber abajo en los comentarios bueno eso ha sido todo por ahora mi nombre es Isabel cuídense hasta luego nos vemos